¿Qué tal? Saludad, Cicchi y Félix. Qué bueno que nos acompañe en esta edición. A continuación, le tenemos un resumen de algunas de las notas más importantes ocurriendo el día de hoy. Ayer se firmó en la Ciudad de México el acuerdo, mediante el cual se garantizan recursos suficientes para la construcción de una nueva garita en la región de San Diego, Tijuana. El acuerdo plantea también que los peajes que se cobren por el cruce, tanto de trailers como de vehículos particulares, sean divididos de manera equitativa entre las partes. La nueva garita es la inversión binacional más importante en lo que va del siglo y se prevé tenerla operando para finales del 2024. El día de ayer también se anunció el lanzamiento de una aplicación para teléfonos inteligentes, mediante la cual la Junta de Supervisores del Condado de San Diego supervisará las acciones para atender los requisitos locales. La app fue desarrollada por la firma Reptech y será aprovechada por 60 elementos del condado para así facilitar acceso de indigentes, a que estos cuenten con servicios, por ejemplo, vivienda, salud y de manera prácticamente inmediata, sin intermediarios. Se espera esta mañana que se tome el tema durante la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. Y revelan los nombres de los dos oficiales involucrados en el enfrentamiento que ocurrió la semana pasada y que terminó con un sospechoso muerto. Los agentes Freddy Alexander Najera Arrendondo, además de Justin Morrison, respondieron al reporte de un hombre armado en la zona. Cuando llegaron, el ahora oxiso Derek Witherspoon, de 33 años, comenzó a disparar hacia ellos. En el video de la Cámara de Vigilancia de los Oficiales, se puede ver como el vidrio de la ventana de la patrulla explota en pedazos ante el impacto de balas. Los agentes no sufrieron lesiones, sin embargo, continúa la investigación del caso y por ahora serán asignados a labores de oficina. Le informa Chiqui Félix. Recuerde que lo esperamos en sus noticieros a las 6 y las 11 con más información. Acompáñanos.